El Favo hijeputa, tu Favo, Jambi, los Futurama, los Fav Music y el Favo, G4, la Fav Mortal. Mírame a los ojos y dime lo que piensas. Sabes que te quiero, no te hagas la mensa. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime. Quisiera darte un tiro en la cabeza. Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres. Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueren mejor. Hamos el amor hasta que salga el sol. Bien rico. Contigo me siento en Dindy World. Siempre Ferrari, no Lamborghini. Yo Mickey, tú Minnie. Protagonista. No es un bodo piqui. Te quito ese mini pantalón. Con los ojos desabrocho el botón. El Favo hijeputa. A mí me dicen Houdini, contigo no pongo límite. Esto es un amor de remate. Si te vas y me dejas solo, espero que por mí te mates. Contrañándome en la nota, tú misma te mates. A ti te pone mal mi chocolate. Por mí tu chocholate. Sin condón fue esa pestea látex. Reconciliándonos, rompamos el matre. Mi vida es un rompecabezas. Empieza pa' que la pieza empate. Amor no es presión. Ven pa' que fumemos un bate. Te voy a matar, después me mato a los Romes, Julieta. Pero antes quiero comerte completa. Te encanta que te lo metas. En mi bicho te vienes completa. Te voy a mirar a los ojos y dime lo que piensas. Sabes que te quiero, no te hagas la mensa. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué te pones tan tensa? Dime. Quisiera darte un tiro en la cabeza. Déjate llevar, baby, yo sé que tú quieres. Tienes 20 gatos detrás, pero por mí mueres mejor. Le damos el amor hasta que salga el sol. Bien rico. Contigo me siento en Disney World. Contigo me siento en Disney World. Como dice de la baby, tú eres la mejor. Estoy agitado, me calma como la mujer de Hall. En diciembre te voy a llevar a ver la nieve a Nueva York. Una vuelta por Manhattan. Tú conmigo quemando la mata. Las ganas de chingar también mata. El mundo dice que eres mi gata. ¿Cómo no sabes? Porque contigo metí las patas. Subí foto al Instagram. Me enteraron todos mis fans. Las putas vienen y van. Ya yo sé lo que ellas dan. Estoy puesto pa' ti, date cuenta. Pichea lo que de mí quizás te cuentan. El Fabi, je puta. Jambi. Sinfónico. Sin foo. Little Giniu. Giniu. Flow Futurama. Adelantado. For fake music. For fake music. Sinfavo. Sinfavo. La fue mortal. La fue mortal. Dímelo, ala. Viva la droga. Va pa'l melón de ti, je puta. Dímelo, Christian. CRC. John Lewis. John. CRC. Trio 5. Dímelo, Conti. Latino. Activo. Salsa. Cuñeta. Se va. O se queda. Contigo sin traje fe. Adelantado.